Gerard Piqué acabó este sábado con su historia como futbolista profesional y Shakira no duda en enviarle un mensaje de apoyo. El central del fútbol Club Barcelona este sábado fue una vez más protagonista al brindar por última vez el que sería su último partido con el equipo de su vida. Piqué, quien se encontró rodeado de emociones, no logró contener sus lágrimas y finalmente terminó en un llanto que le complicó un poco decir unas palabras en su discurso de despedida. Sin embargo, tomó las fuerzas necesarias y volvió a hablarle a quienes lo apoyaron durante toda su carrera deportiva. El Camp Nou, con más de 92.000 aficionados, fue el lugar que se vistió de tristeza al ver al español tan conmovido por su retiro. A veces querer es dejar marchar. Es la frase por la que Piqué sigue siendo muy recordado, ya que estaría revelando que algo que lo llevó a tomar esta bruta decisión tiene que ver con cosas personales. Y es que tal cual como lo manifestó el mismo futbolista de 35 años, no le han sido unos meses muy fáciles, ya que su vida ha dado un giro de 180 grados luego de terminar su relación con Shakira. Pero aunque se ha puesto en segundo plano, al menos por ahora su ruptura amorosa por su retiro del fútbol, la colombiana reaparece con sentidas palabras que han dejado en total asombro a sus seguidores. Por tu familia, por tu tierra, por lo que quieres. Eres mucho más que un futbolista para mí. Siendo uno de los días históricos para el mundo del deporte, Piqué quiso estar acompañado de sus hijos en una gran noche de despedida. El jugador ha llevado a los pequeños Milan y Sacha a su último partido con el Barcelona. Así se le pudo ver posando con ellos junto al resto del equipo sobre el césped. Además de estar junto a sus dos hijos, que fueron fruto de su larga relación con la cantante barranquillera, Piqué también quiso verse en compañía de la persona con quien ahora comienza un nuevo rumbo lejos de los campos de juego. Vean esta imagen. El primer beso de Gerard Piqué. Pues minutos después de todos los actos de la emotiva despedida, Gerard Piqué se deja ver más feliz y enamorado que nunca besando a Clara Chía. El video que se filtró gracias a un reconocido medio mostró desde ya que están sin miedo al que dirán y solo piensan en disfrutar su momento. Aunque en un comienzo se especuló que la mujer que ahora le roba los suspiros al legendario jugador no estaría acompañándolo, al final terminaron captados derrochando amor. Sin tener que seguir escondiendo lo que sienten, ambos se reencontraron en la parte alta de las gradas y pasaron unos cuantos minutos juntos, acompañados de seres queridos, mientras la noche seguía cayendo en el cup no. El cortoclip se ha prestado para generar diversos comentarios donde muchos recuerdan la exitosa canción de Shakira que lleva como título Te felicito. Gerard Piqué está que no se cambia por nada ni por nadie en su relación con Clara Chía Martí. Al menos eso es lo que deja ver cada vez que no puede escapar de los paparazzis. Ahora, tras el retiro de las canchas de Piqué, muchos hinchas del Barcelona y seguidores del fútbol han comenzado a preguntarse qué pasará con el español ahora que estará alejado de los terrenos de juego. Y es que lo que muchos no sabían es que la vida de la expareja de la colombiana Shakira va mucho más allá de su carrera deportiva, ya que el español tiene grandes inversiones en inmobiliarios, videojuegos y deportes como el tenis y el fútbol. Además, hay quienes desde ya aseguran que sus planes a futuro pueden ser tan buenos que incluso podrían llegar hasta la presidencia del Barcelona. Y ustedes, luego de todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Recuerda dejarla en nuestra caja de comentarios, suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos. Voy a néixer aquí y moriré aquí. Visca el Barça, siempre.